¿Cómo se hace con la educación sexual? Bajar, disminuir el embarazo adolescente, disminuir el abuso sexual, disminuir la promiscuidad que había y todo eso no se está logrando. De hecho, me gustaría que el Ministerio de Salud colocara en sus páginas una estadística de cómo han crecido las enfermedades de transmisión sexual en este último tiempo. ¿Pero usted se lo atribuye a esto? Yo se lo atribuyo a que la educación sexual, a como se está dando, porque según el docente... ¿Cuánto hace que se está dando? Esto es del 2006, o sea que no es tan incipiente porque las últimas generaciones la están teniendo. No, pero acá a Mendoza lo han postergado muchísimo, una y otra vez. En algunas escuelas puede ser que lo hayan postergado un poco, pero se viene dando. Entonces veo que depende del docente y depende del ideario y depende de muchas cosas, el mensaje que se da es, está todo bien, divertite, que no está mal, por supuesto, divertite. El placer es tu derecho. Deja a tus papás de lado, porque por eso una chica de 13 años puede ir a un centro de salud, gracias a la ley de salud sexual y reproductiva, puede ir a un centro de salud. Con 13 años colocarse cualquier tipo de método anticonceptivo, sin importar madurez, sin importar si esa nena ya está iniciada sexualmente, sin importar nada. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley? Que se fijen si está madura o no. ¿En qué se va a fijar la persona que se lo coloca en cinco minutos cuando la niña asiste al centro de salud? Y que encima, si le llegan a decir que tiene que venir con sus papás porque tiene 13 años, desde el ministerio le mandan a alguien para que a esa persona que lo dijo lo reprendan y le digan que hay una ley y que por lo tanto no puede pedir que vengan los padres. Ahora, Jorgelina, de todas maneras, ustedes hacen hincapié en algunos puntos como, por ejemplo, la promiscuidad y lo que puede enseñar determinado docente. Más allá de las puntualizaciones y las cosas muy específicas de la ley, de todas maneras, el docente frente a esta temática siempre va a quedar librado frente a los chicos a la opinión de cada uno de los docentes. Es decir, el docente tiene aún, cambian o no cambian determinados artículos, tiene un amplio margen para tratar con los chicos. Entonces no hay manera de cerrar todas las puertas y cubrirse de todos lados. Pero cuando da el material que proporcionás, está desde este enfoque, es muy difícil que no lo puedas dar. Lo digo con ciencia cierta porque yo doy educación sexual y enseño métodos anticonceptivos. Pero veo de una escuela a la otra que cuando tomás un curso resulta que la persona que estaba antes nunca les dijo, por ejemplo, cuáles son los pros y los contras de cada uno de esos métodos. Porque creo que todos somos libres de elegir de qué forma nos vamos a cuidar. Pero entonces es una información escasa. Entonces hay una información sesgada y esto es a propósito, lamentablemente. ¿A propósito para qué? Yo no digo que es a propósito porque de hecho en las capacitaciones, cuando alguien propone y dice, pero esto funciona así y así. Por ejemplo, vayamos a la pastilla del día después. En realidad no era el tema en el que me quería meter porque nosotros estamos luchando por otra cosa. Pero ya que el tema sale, no hay problema que lo tomen todos los fines de semana. Eso no es un problema. Yo digo, ¿hasta dónde hemos llegado a que digan que no le va a afectar la salud a una nena de 13, 14, 15 años? Que ya le dijeron que estaba bien que tenga relaciones porque es libre de hacer lo que quiera, porque tiene que disfrutar. Que esto se lo dicen y lo sé que se lo dicen porque lo he escuchado. Y si uno dice lo contrario, siempre salta algún docente que piensa distinto y reafirma esto. Bueno, pero hay un punto, perdón, Corgelina, dices que es a propósito. ¿A propósito de parte de quién y buscando qué? El ministerio lo que busca es bajar la estadística de embarazo. Y están muy contentos porque realmente hemos bajado dos puntos el embarazo adolescente. Pero ¿a costa de qué? Porque yo digo, si esta pastilla en otros países vos la podés tomar más de dos veces, va con receta archivada, y te hacen un análisis de sangre para tomarla y acá te la reparten y es de venta libre. Pero si quieren bajar el embarazo, ¿qué ganan promoviendo la sexualidad y fomentando la sexualidad? Es que, bueno, eso es lo que buscamos con los padres. Enseñemos cómo corresponden valores. Expliquémosle qué se puede esperar. Expliquémosle. Pero desde el Estado se está fomentando. Pero las cuestiones morales... Desde el Estado se está. La moralidad, en todo caso, puede ser un rol de los padres, de otro tipo de instituciones, no sé. En relación a eso, es importante decir que, varias cosas al respecto de lo que decís, que estamos muy de acuerdo en que la información no puede darse sesgada, desde ninguna perspectiva puede darse sesgada. Porque los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho a recibir la información científica y válida. Y entonces, en relación a esto que decís, por ejemplo, de la anticoncepción de emergencia, no se llama pastilla del día después, se llama anticonceptivo de emergencia. Sí, pero así es como se conoce y la gente lo va a entender así, por eso la menciono así. Bien, pero es importante que también la gente sepa que se llama anticonceptivo de emergencia, porque si no lo relacionan con que no es un método anticonceptivo y sí lo es. Es un método anticonceptivo y, por lo tanto, tiene que ser enseñado en las escuelas. Como también puede ser enseñado y debe ser enseñado, que es una posibilidad esperar y que nadie apura a nadie a tener relaciones sexuales. Y lo que me preocupa acá es que nos estamos focalizando en las relaciones sexuales cuando la educación sexual integral lo que busca es despegarse de eso, despegarse de que la educación sexual integral se debe enseñar métodos anticonceptivos. La educación sexual integral es algo mucho más profundo y mucho más significativo que es enseñar métodos anticonceptivos. ¿Cuál sería el corazón del proyecto de la ley de la educación sexual? ¿Cuál es el núcleo? El núcleo es despegar el concepto de sexualidad del de genitalidad. Me explico con esto, quiere decir que no todo lo que sea sexualidad tiene que ver con la relación sexual o con lo corporal, sino que tiene que ver con cómo me siento yo, el autoestima de los niños, las niñas y los adolescentes, la prevención del abuso sexual infantil. Y en relación a esto, es importantísimo el rol del Estado, porque lamentablemente la gran mayoría de los casos de abuso sexual infantil son en los núcleos intrafamiliares. Entonces, el Estado no puede estar ausente cuando la familia no está cumpliendo el rol que todos y todas esperamos que cumpla. Yo creo que por eso mismo tenemos que enseñar y tenemos que enseñar con todas las letras, con toda la información completa, no como se está proponiendo, y justamente para prevenir todas estas cosas. Porque si no, nos terminamos encontrando con que lo que se da nos está llevando por un camino que no va. Ahora, el acceso que tienen los chicos, por ejemplo, a través de las tecnologías, es decir, a un solo clique o con un celular, cualquier niño, no importa la edad, tiene acceso a un montón de cosas. O sea, videos se viralizan, Whatsapp y demás. Entonces, eso me parece que necesita una preparación, una formación, y que no puede estar librado a la buena voluntad o a la calidad, digamos, en su núcleo familiar. Me parece que tiene que ser algo sistémico. Yo por eso, bueno, soy un defensor de que la escuela suma ese tipo de cosas, como puede ser, supongamos, hasta la educación vial, ¿no? Que nos lleva tantas vidas, lamentablemente. Sí, sí, es que estamos de acuerdo. Mientras esto sea desde una perspectiva científica, biológica, en valores, de ética, no hay ningún problema. El problema es cuando las cosas quedan libradas al azar y se le da el enfoque que se quiere. Y que además se quiere imponer con esta ley, con este proyecto de modificación de ley, que la perspectiva de género va a ser directamente obligatoria y que el material que se baje desde Nación va a ser obligatorio. Entonces, yo digo, un material que es hecho en Buenos Aires no tiene por qué ser bueno para otra provincia. ¿Y en qué se diferencia? Si no es geografía, no es, digamos, es algo más universal. Y se diferencia en que cada provincia, en cada zona, tenés una idiosincrasia distinta, una tradición distinta, una forma de vivir distinta y un contexto distinto. Entonces, no podemos creer que como se vive en Buenos Aires, se tiene que vivir en Mendoza y en La Quiaca y en Tierra del Fuego. Yo que estoy en contacto con los referentes de Con mis hijos no te metas, de todas las provincias del país donde esto ha estallado, te puedo decir que la diferencia y el avance que ha habido de una provincia a la otra con todo esto es tremendo. En Tierra del Fuego ya directamente a qué juegan, se disfraza a la nena de varón, a la varón de nena y juegan a que son noviecitos cambiando roles. Entonces yo digo, ¿por qué tenemos que...? ¿Pero juegan en todo Tierra del Fuego o en un curso y con un docente? No, no, son varias escuelas porque recordemos... Sí, es que esto está implementado. ¿Y ese qué sentido tendría ese juego? Es que volvemos a lo mismo, recibimos esta información y no sabemos ubicarla, no sabemos dónde es, no sabemos con quién pasó. Entonces estamos todo el tiempo bombardeados de información, información que no podemos verificar, no podemos acreditar, no sabemos de dónde sale. Bueno, nosotros nos vamos a ocupar de que les llegue a ustedes la información con escuela, con docente, con niño y con padre. Perfecto, porque eso lo vamos a hacer. Tampoco hay que quedar en lo absurdo. Porque tampoco hay que alarmar por demás o inventar lo que no pasa. Pero acá hay casos ciertos, porque yo tengo hasta las fotos de los cuadernos de los chicos, donde están las preguntas dirigidas directamente a ver si te vas a cambiar el sexo, si no te lo vas a cambiar, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, qué sentiste la primera vez que no sentiste. Cosas que vos decís, ¿y esto de dónde sale? Usted lo ve como una promoción. Yo lo veo como que están invadiendo el pudor de los chicos. De hecho, en las capacitaciones de ESI, me recuerdo que en una de las últimas una docente dijo, a mí se me ocurrió la otra vez separar los varones de las nenas. Parar del mismo tema, pero separar los varones de las nenas para que se sientan más cómodos a hacer preguntas y demás. Con los batapones de punta, ¿por qué no? Porque si ese chico tiene la capacidad de tener una relación sexual que quizás no la tenga, porque quizás no está iniciado sexualmente, porque quizás no le interesa el tema, no tenés por qué separarlos. Tienen que estar juntos y se la tienen que bancar, aunque les dé vergüenza porque el pudor no va más. Esto parece que quedó en el olvido. No significa que el pudor no vaya más. ¿Significa que están atentando contra el pudor del chico? No, significa que hay distintos temas que se trabajan en la escuela y que a lo mejor me generan diferentes cuestiones, no solamente en relación a la ESI, en relación a un montón de cosas, y que yo pueda escuchar y que yo pueda hacer uso de esa información sin que nadie se sienta mal al respecto ni bien al respecto. Porque esto de separar a niñas de niños tiene que ver con seguir demarcando ciertos estereotipos de género que luego devienen en violencia. ¿Vos crees que viene de violencia el tener pudor? Yo creo que tener pudor y tener privacidad para hacer algunas preguntas indica también que voy a tener que exigir mi privacidad y el respeto por mi pudor ante una situación, por ejemplo, de abuso sexual. Pero por supuesto, la intimidad y el... Y por eso, ¿qué pasa? ¿Por qué en algunos casos se respeta la intimidad y en otros no? ¿Por qué tenemos que forzar chicos a estar en situaciones que no quieren? Porque yo, por ejemplo, si un chico no quiere estar en el aula, podría salir del aula, pero como no puedo dejarlo salir porque es responsabilidad civil del docente, yo ni siquiera lo podría poner, supongamos que quisiera, de penitencia afuera. Ni siquiera, o sea, no hay forma de que el chico salga del curso y se quede afuera o no la escuche porque tiene que estar dentro de tu hora en tu curso. Entonces, ¿por qué hay que obligar también a un chico que no se siente bien con el tema a pasar por esto? Habrá que ver por qué no se siente bien con el tema. Todas las escuelas de nuestra... Porque hay diferentes edades. Disculpame, pero yo te dejé hablar. Entonces, por favor, te pido que no interrumpas cuando yo hablo. Que habrá que ver qué pasa con ese chico. Les voy a avisar para que vayan reuniendo. Que habrá que ver qué pasa, por ejemplo, con este ejemplo que das. Que habrá que ver qué sucede con ese chico que no se siente bien cuando se hablan de ciertos temas. Porque la información no hace daño. La información circula. La información puede hacer mucho daño si vos no estás preparado para recibirlo. Y acá el problema que tenemos es que ustedes no están respetando, o por lo menos ciertos docentes no están respetando, la maduración del chico. Los únicos que saben en qué punto de maduración está el chico son sus papás que saben. Porque son temas de intimidad. Obviamente que esto tiene que dejar de ser un tabú. No es un tabú. Pero sí es una cuestión de intimidad de cada persona. Entonces, el no respetar esta evolución... Ahora no se va llevando un programa muy paulatino, muy creciente. Cada vez empiezan antes. Y lo están corriendo cada vez antes. Y yo lo estoy corriendo porque voy a las escuelas. Los contenidos curriculares son los mismos. Controlen qué están dando. Porque evidentemente lo que están dando no se condice con lo que ustedes me decís que están proponiendo. Bueno, es que entonces lo que deberíamos hacer es que en vez de que las denuncias lleguen a vos, que no sé por qué motivo llegan a esta asociación, lleguen a la DGE, que es a donde debería de llegar. Si hay algo que no está funcionando bien en una institución, y esa institución depende de Dirección General de Escuelas, y entonces la denuncia debería llegar ahí para ver qué pasa en esos casos en concreto, que creo que deben ser los menos. Bueno, yo me pregunto, si vos mandas a tus hijos a una escuela privada, no, perdón, estatal, y vos, por ejemplo, no perteneces o no sos parte de ningún culto, y en esa escuela quisieran empezar a enseñarle sistemáticamente, por ejemplo, la religión católica o evangélica o lo que sea, ¿vos estarías de acuerdo? ¿Vos estás tratando de universalizar? Sí o no. ¿Sí o no? ¿Por qué no estaría de acuerdo? Porque no estaría bien que se metan con algo que no corresponde a tu hijo, porque vos estoy hablando yo ahora y te pido que me escuches. Y estamos cerrando el programa. Entonces, vos no estarías de acuerdo con esto, y está perfecto que no estés de acuerdo. Entonces, yo tampoco, y mucha gente no está de acuerdo, con que desde el gobierno, con una perspectiva de género, que es una ideología, porque está dejando la biología y la ciencia afuera, que todo el material que va a estar bajado, y que ya está bajado, está impregnado de esto, entonces no estamos de acuerdo con este tipo de información. Madres, les digo una cosa, hemos participado poco, pero el debate estuvo muy bueno, creo que las dos madres han expuesto muy bien la posición y quedó en claro dónde está la divisoria. No podemos agotar el tema, tenemos un poquito de tiempo. Por supuesto, pero sí quiero invitarlos para el domingo. Este domingo nosotros hacemos un festival por la familia y la educación, pero justamente es esto, reivindicar los vínculos familiares, que los padres se involucren, que podamos decidir junto con los docentes qué es lo que vamos a enseñar nosotros. Bueno, si usted invite al portal, que la gente... Por supuesto, todas las familias están invitadas, no solamente al portal educativo, sino a cada una de las escuelas. Seguimos con la programación en vivo en Canal 7, mañana los esperamos, 98.9 Radio Unigüil. Lleguen y tratables. Gracias por acompañarnos, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Destapá tus piernas con la nueva Huaycochea Cover. La primera base para piernas. Sus microesferas de color estallan en cada aplicación, dejando un tono parejo y natural. No tiñe la piel ni mancha la ropa y se va cuando te bañas. Disimula imperfecciones, hidrata e ilumina. Destapá tus piernas. Nueva Huaycochea Cover. No Drive Super 5. Fragancia increíble. Agente limpieza. Defensor de los colores. Capitán ecológico. Y super ahorro. Miren cómo trabajan bien juntos. Drive 5 en 1. Super resultados sin pagar de más. Carnes El Gringo. Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar. Oferta Mes de la Madre. Asado surtido, 99 pesos con 99. Te esperamos en Costanera, esquina Uruguay, San José, Guaymallén. Playa de estacionamiento exclusiva para clientes. Carnes El Gringo. Solo calidad. Sabemos que crecer lleva tiempo y esfuerzo. Y los mendocinos estamos trabajando para hacer lo posible. Estamos ampliando y mejorando los hospitales de toda la provincia. En el Hospital Central construimos una nueva guardia, quirófanos y consultorios. En el Lago Mayore, salas de preparto y maternidad. En el Shestakov, un nuevo edificio y refuncionalización del edificio antiguo. En el Scarabelli, la incorporación de la Fuesmen para todo el Valle de Ujo. Y en el Perrupato, un área de oncología con diagnóstico por imágenes. Estamos mejorando el sistema de salud de los mendocinos, llegando con nuestras obras a cada rincón de la provincia. Crecemos con todo lo que hacemos. Gobierno de Mendoza. Durante todo octubre, continúa Megaferia. Nuevo lote de 45 unidades con bonificaciones de hasta 250.000 pesos. Todos, cero kilómetro. Todos, con entrega inmediata. Pagaron cuotas fijas en pesos. Opción tasa cero. Recibimos todo usado con la mejor cotización. Megaferia. Cuarta edición. Solo en Lorenzo Automotores. Con tomates seleccionados y sin conservantes. Nuevas salsas listas no. No, naturalmente delicioso. ¿Sabías que 6 de cada 10 personas tiene problemas para dormir? Y todos necesitamos al menos 8 horas de sueño. Si vos tenés insomnio ocasional como yo, no te preocupes. Ahora llegó Sleepy. El primer facilitador de sueño para el insomnio ocasional de venta libre. Sleepy te ayuda a dormir antes para disfrutar de un sueño reparador sin producir acostumbramiento. Un grupo de jóvenes migra en busca de nuevas juntadas. Llevan en brazos el nuevo Frisee Italia Limonata. Hay momentos de conexión. De reflexión. De chinchón. Cámbiame la canción. Y así, llenos de alegría, brindan, pabean y también tipean un mensaje a sus viejas. Llegamos. Nuevo Frisee Italia Limonata. En busca de una juntada mejor. Frisee. Con Teatrical cuidar la piel de tu cara es mucho más accesible. Con esta, la roja disminuís arrugas. La del bote amarillo aclara las manchas y tiene filtro solar. La verde para humectar. Y la lila para desmaquillar con efecto detox. No te las pierdas. Nueva Teatrical con células madre. Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad, solo podemos pensar en J.R. Milioti. Taller integral. Una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo, 2.275. Las Heras. Teléfono. 4.48.75.88. Si no tenés seguro, seguro te paran. Organización 2000 seguros. Autos desde 400 pesos con grúa. Motos desde 140 pesos con asistencia. Participá del sorteo de un Gold Trend cero kilómetro. www.organizacion2000.com.org. Glade Automático decora todos mis ambientes. Dándole un toque especial a mi hogar. Y acompañando cada momento de mi vida con una suave fragancia. Mi lugar. Tenemos una fragancia para eso. Descúbrilas. Creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson. Mar del Plata. Ida y vuelta. 10 días, 7 noches. Hotel Versalles. 4 estrellas. Desde 12 cuotas de 815 pesos. Efectivo. 7.999 pesos. Viajar es posible. Punto Viajes. La acera 699 ciudad. Teléfono 425-9666. Préstamos personales de Montemar. Este mes, llévate hasta 400.000 pesos y hasta 3 cuotas de regalo. Pedirnos online en montemar.com.ar. La crema corporal que usas no es para tus piernas. Probá la nueva Goicochea Detox. Oxigena las células de la piel y brinda un efecto descongestivo. Piernas livianas, descansadas y con menos arañitas. Termina con las molestias en tus piernas con la nueva Goicochea Detox. Tengo con quien ganar. Goicochea, el especialista en piernas. Adelgaza tomando mate. Ovestin. Un té de hierbas natural. Ovestin. Un sabor muy agradable sentirás que saludable toma siempre. Ovestin. Todos tenemos un sueño que cumplir. Un sueño que nos motiva. Estamos para acompañarte a alcanzar ese sueño. Desde 1965, transformamos estudiantes en profesionales. Sueños en realidades. Universidad de La Concagua. Tu sueño. Nuestra meta. Inscripciones abiertas. Uda.edu.ar En Bicicletas Evolution, aprovecha Més de la Madre. 15, 25 y 50% de descuento en bicicletas, indumentaria, aparatos de gimnasia, productos seleccionados y service de bicicletas. Bicicletas Evolution. Godoy Cruz y Costanera. Guay Mazén. Quieres vender, queres comprar. Aviso online. Próximamente. La crema corporal que usas no es para tus piernas. Probá la nueva Goicochea Detox. Oxigena las células de la piel y brinda un efecto descongestivo. Piernas livianas, descansadas y con menos arañitas. Terminá con las molestias en tus piernas con la nueva Goicochea Detox. Este verano también ganás vos. Gel verano y reafirmante a 95 pesos. Ciro y los Persas en Mendoza. 3 de noviembre, Arena Maipú. Anticipadas a la venta en Nevada, Chamu, Musimundo, Maxi Mall, Arena Maipú y tuentrada.com. No pasa ni un día sin que me reconozcan por la calle y me digan, ¡Ay, Flavia, yo te veía de chiquita! No pretendo que me vean igual que hace 20 años, pero me gusta mantener viva esa ilusión. No es solo genética lo mío, me cuido con una muy buena cremantidad. Yo uso la crema Antiedad de Cicatricure. Me da ese efecto lifting que tanto buscaba. Y esas arruguitas que aparecen por ahí están menos marcadas. Cicatricure Antiedad. Nueva fórmula con Biopeptis Regen. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te propones protegerlos. OFF te protege de los mosquitos. Proba OFF Extraduración, que te protege hasta por 12 horas. Confía en nuestra familia para proteger la tuya. SC Johnson, una compañía familiar. No Drive Super 5, fragancia increíble, agente limpieza, defensor de los colores, capitán ecológico y super ahorro. Miren cómo trabajan bien juntos. Drive 5 en 1, super resultados sin pagar de más. Interama Juegos. Dice Fruta, la pista de autos o chocadores, simulador virtual, montaña rusa, San Barroco y más de 20 juegos desde las 17 horas en Acceso Sur y la Madrid. ¿Le pondrías antitranspirante a tu vestido favorito? Se va a manchar. Ellas se animaron. Y se sorprendieron con el resultado. Nada. No, no se manchó. No, está perfecto. No se ve siquiera. Está perfecta. Está seca. DAB es invisible en todos los colores del arco iris. Proba el nuevo antitranspirante DAB Invisible Care. Protección invisible en 100 colores. Ofertas imperdibles en Gama Hogar. Combo de una plaza incluye cama, colchón, más mesa de luz con bandeja desayunadora y placar dos puertas. Llévalo en 12 cuotas de 842 pesos. Combo dos plazas incluye cama, dos mesas de luz y placar de 6 puertas. Llévalo en 12 cuotas de 1148 pesos. Acércate a nuestras sucursales y accede al crédito personal Gama solo con DNI. Conocé nuevos sabores sin pensar en la cuenta. Disfrutá de los mejores restaurantes con los beneficios y descuentos que Club Uno tiene para vos. Si todavía no tenés tu tarjeta, llama al 0810-122-0902 o ingresá a clubuno.com.ar. Pedila ya. En octubre, todo lo que pasa lo encontrás en la pantalla del 7. De lunes a viernes, desde las 6.30, Antonio Laje y equipo te dicen buenos días, América. Buenas, 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 así arrancamos. Buenas noches, suavecita la cosa, ¿no? Hermoso todo, hermoso. Me encanta esto, ¿no? Nos representa, ¿no? Ante el mundo. Estamos, estamos, sí. Está barro de la economía, está barro de lo que pasó dentro de la cámara o lo que pasó fuera de la cámara nuevamente. Bueno, fuera de la cámara, vaya y pase, ¿no? Pero dentro de la cámara, quienes nos representan ahí con nuestra voz, que están en la cámara votada por Polo, deberían dar el ejemplo, no tanto de un lado como del otro. Deberían dar el ejemplo de civilización, de educación, de democracia. Este país está para que lo maneje yo, nada más. Intratable. Pará, pará, pará. Habría más orden igual. Che, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Gracias por estar. La Argentina se va a debatir tratando de respetar seguramente todas las posturas, pero lo importante es la tuya, seguramente que la tenés. El hashtag es numeral miércolesintratal en un día que, bueno, ya sabrán que ha sido bastante movidito, 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 pero también sigue la cosa. La votación sería mucho más rápido de lo que esperaban algunos. Se adelantaría porque hay gente que va a hacer su discurso un poquito más corto. Esta es la información que nos acaba de llegar, pero antes de meternos directamente en la información y de presentar a todos los invitados, te quiero contar algo a vos. Los fines de semana están buenísimos y ahora te van a gustar mucho más los fines de semana con lo que YPF tiene para vos. Mirá. Ahora, los sábados y domingos, ahorra 100 pesos en tu carga de Infinia canjeando mil kilómetros Serviclub. YPF Serviclub. A la cancha entras con Bridgestone, sí, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Ingresá a bridgestone.com.ar barra es barra Copa Libertadores. Participá del sorteo y entregále el premio al mejor jugador del partido. Además, podés ganar entradas y camisetas de tu equipo. Patrocinador oficial con Mebol Libertadores, Bridgestone. Bueno, Fantoche, espectacular. Fantoche anticipa las fiestas y nos proponen los más ricos. Pan dulce con frutas secas, con pepas de chocolate, marmolados, sin frutas y los budines que son espectaculares también, como todo lo de Fantoche. Sí, a un precio que vos podés pagar, adecuado, a tu bolsillo por supuesto y a una calidad de toda la vida. Los mejores productos, Fantoche, mirá. Pan dulce y budines Fantoche, mirá. Pan dulce y budines Fantoche, mirá. En tu casa, hashtag numeral miércolesintratable. Ahí opinás, ahí está apareciendo el hashtag. Bueno, probamos todos muchas gaseosas a lo largo de nuestra vida, pero este es espectacular, ¿eh? Seco naranja, no la cambiás seguramente por nada del mundo. A la hora de elegir sabor, elegís seco naranja, mirá. ¿Es una gaseosa? Se llama seco. Pero la probé y me encantó y seguí tomando seco. Ahora no la cambio por nada del mundo. Seco, la gaseosa que elegís cuando elegís sabor. Movidito, movidito. No se puede continuar con la sesión. Es la represión brutal que...